¡Hey! ¡Hola! Aquí Mister Resumen. Esta película está bien estructurada, bien escrita y es muy inspiradora. Te ofrece una mirada verdaderamente reveladora del amor y de cómo la vida está llena de milagros si los pides y prestas atención. Al inicio de la película vemos a una joven llamada Sara asistir junto a su familia a una iglesia. Durante la ceremonia, el pastor menciona que la fe puede mover montañas cuando confías en Dios con todas tus fuerzas. En la siguiente escena, Sara va a ver el partido de fútbol de su hermano Danny junto con sus padres. Además, la novia de Danny, Cindy, también se une a ellos. A pesar de que Danny está teniendo un buen partido, Bronner, el jugador estrella del equipo rival, entra en el área chica de la cancha y hace que Danny reciba una tarjeta amarilla. Como resultado, se concede un pénalty y Bronner lo marca. De este modo, gana el partido para su equipo. Al terminar el partido, la familia se dirige a la casa del abuelo Sam para pasar allí el fin de semana. Aprovechando que están cerca de un lago, los chicos deciden ir a pescar. En el lago, Sara consigue un pájaro muerto en la orilla y decide curarlo con sus oraciones. Danny intenta convencerla de que no puede devolver la vida a los muertos. Sin embargo, la niña se empeña en que funcione. Minutos después, el hermano de Sara junto a su novia se van a pescar, dejando a la pequeña rezando con la esperanza de salvar al pájaro. Tiempo después, la pareja vuelve y ven a la niña de rodillas rezando todavía para resucitar al ave. Para su sorpresa, Sara menciona haber visto a Dios flotando en el lago. Luego de decir esto, el viento sopla por un momento y el pájaro vuelve a la vida. Mientras vuela, Cindy y Danny se quedan sin palabras. Sin embargo, se muestran escépticos de que Sara haya devuelto la vida al pájaro y suponen que debe ser el viento el que ha despertado al pájaro. Al volver a casa, Sara le cuenta la sorprendente historia a su abuelo. Además, le asegura que ha visto a Dios en el lago y que poco después de eso, el pájaro volvió a la vida. Al oír esto, el abuelo le asegura a su nieta que siempre ha sabido que es especial. Más tarde, esa misma noche, después de volver a casa, Sara llama a su mejor amigo Mark, quien está en una silla de ruedas debido a una lesión en la columna vertebral. Esta le cuenta el milagro, pero como era de esperar, Mark no le cree. Sin embargo, cuando Sara lo jura por la Biblia, acaba creyendo en su palabra. Minutos después, su madre entra en la habitación y se acuesta junto a ella. En eso, le pide a su hija que agradezca por todas las cosas buenas que le sucedieron en el día. Luego de hacerlo, Sara le menciona a su madre que Dios se la llevará pronto. Al oír esto, su madre se preocupa. Unas horas más tarde, Danny despierta a sus padres, pidiéndoles que revisen a Sara porque parece estar enferma. Afortunadamente, su médico de confianza, el Dr. Ben, llega inmediatamente. Debido a que los síntomas que Sara presentaba eran solo fiebre y altas náuseas, el médico concluye que solo se trata de una gripe. Al terminar, el médico se marcha y en eso, el padre de Sara se dirige a su habitación, en donde encuentra una hermosa pintura que ilustra a Dios sobre el lago. Tiempo después, Sara y Mark vuelven a casa de la escuela. En su camino, unos chicos intimidan a Sara, pidiéndole que devuelva la vida a sus animales muertos y llamándola patética. Resulta que Mark reveló el milagro a los demás porque estaba emocionado por su mejor amiga. Mientras esto sucede, Danny y Cindy se encuentran cerca del lugar y son testigos del acoso que está recibiendo Sara. Debido a eso, Danny enfurecido toma represalias contra los chicos. En ese momento, Bronner aparece junto a su perro y comienza a burlarse de Danny en un intento de provocarlo. Al mismo tiempo, un coche también llega a gran velocidad y golpea al perro de Bronner, matándolo al instante. Mientras Bronner llora por su perro, Sara interviene y reza por él. Sorprendentemente, el perro vuelve a la vida y juega con ella. Ante esto, todos los presentes quedan sin palabras. Incluso Mark, que se encontraba entre la gente, queda muy sorprendido. Poco después, le pide a su amiga que sane su columna. Ante esta petición, Sara se muestra algo insegura, ya que piensa que no va a funcionar. Sin embargo, decide rezar por su amigo y le pide adiós su pronta recuperación. A la mañana siguiente, los padres de Mark lo llevan al hospital a ver al Dr. Ben. Resulta que Mark ha podido mover los dedos de los pies, lo que era completamente imposible después de su lesión medular. Sorprendido, el médico le pide que vuelva a moverse, y Mark lo hace con éxito. Por su parte, el médico está totalmente impactado. Sin embargo, le dice a la mamá de Mark que no se haga ilusiones ante esto. Pero justo entonces, Mark se para de su silla y es capaz de caminar sin dificultad alguna. El personal médico se muestra atónito ante esta escena, ya que la lesión de Mark era incurable. Mientras, Mark agradece este milagro a su amiga Sara, pues asegura que sus oraciones lo han curado. Mientras tanto, una persona de los medios de comunicación, llamada Dolores, que está en el hospital para un chequeo, oye a Mark y decide cubrir la historia. Y en poco tiempo, Sara está en todas las noticias. En otra escena, el Dr. Ben y el pastor deciden visitar la casa de Sara. Una vez allí, ellos le cuentan que Mark ha sido capaz de volver a caminar. Ante esta noticia, Sara se emociona mucho y agradece abiertamente a Dios por haber escuchado sus plegarias. El pastor le pregunta sobre el incidente del lago y ella le describe todo. Sin embargo, Ben no está convencido y pide a los padres de Sara que la lleven al hospital para que la examinen. Por otro lado, el pastor cree que tiene que haber algo especial con la chica, ya que los médicos no tienen explicación lógica para la recuperación de Mark. Además, conoce a la niña y sabe que ella sería incapaz de mentir de esa manera. Luego de esto, el padre de Sara encuentra a su hija en su habitación, dibujando a una niña en un caballo. Al preguntarle por esta niña, Sara asegura que se ha presentado en sus sueños y que parece querer ser su amiga. Resulta que la niña es una enferma de cáncer llamada Teresa, a la que le gustan mucho los caballos. Tiene miedo de morir porque su cáncer está empeorando. Por eso, la madre de esta, que se ha enterado de la existencia de Sara por las noticias, quiere llevar a su hija con ella para que se cure. Un día después, llegan muchas familias con la misma intención, y es que creen en los milagros que Sara es capaz de hacer. Ante la llegada de tantas personas, los padres de Sara deciden echarlos de su hogar, pero Sara se opone a ellos, alegando que ellos harían lo mismo si tuvieran a un hijo enfermo. Sin embargo, sus padres le explican que temen que al ayudar a estas personas no vuelva a ser una niña normal. Por su parte, Sara no hace caso y sale a la calle. De repente, se da cuenta de la presencia de Teresa e inmediatamente la recuerda, ya que es la chica que apareció en sus sueños. Entonces se acerca a ella y le recoge la mano antes de rezar. Tan pronto como termina sus oraciones, Teresa empieza a sentirse mejor, como si estuviera curada. Finalmente, Sara cura a una niña ciega, a un niño lisiado y a todas las personas que esperan ser curadas. Sin embargo, cuando está a punto de entrar en la casa, se derrumba de agotamiento. Rápidamente, los padres de Sara la llevan al hospital. Allí, el Dr. Ben se encarga de hacerle unos análisis de sangre y además le da una cita para que se realice una resonancia magnética. Durante la consulta, la madre de Sara le cuenta a Ben que, después de rezar por Mark, no pudo levantarse de la cama en todo el día y ahora, después de curar a tanta gente a la vez, se agotó y se desmayó. Además, asegura que no puede creer cómo tales milagros son posibles. Al instante, un empleado le pide a los padres de Sara y a Ben que se salga en un momento. Al hacerlo, descubren que los medios de comunicación han rodeado el lugar y transmiten a Sara en las noticias mientras la califican como la chica de los milagros. Tras esto, Ben pide a los padres de Sara que se queden en casa de Sam un par de días después de la resonancia. Así, la sacan a escondidas por la puerta trasera y llevan a Sara a la casa de su abuelo. Ahora, la madre de Sara revela todo lo que ha sucedido anteriormente. Ella aún se encuentra muy confundida después de haber visto a su hija curando milagrosamente a las personas. También se preocupa porque desde que Sara dijo que vio a Dios, ella con cada día que pasa está más enferma. En ese momento, recibe una llamada del médico y rompe a llorar. Más tarde, Sam se dirige al mismo lago donde Sara mencionó haber visto a Dios. Luego, enfadado, le ruega a Dios que cure a su nieta. El enfado se convierte en llanto y comienza a preguntarle a Dios por qué hizo a Sara tan perfecta, si en tan poco tiempo se la arrebataría. Esa misma tarde, el pastor y Ben llegan a la casa de Sam para conversar de Sara. Para ello, envían a la niña afuera, pero obviamente ella vuelve y comienza a escuchar los escondidas. El médico no pierde el tiempo y revela que Sara tiene un tumor cerebral sin cura que podría ser la causa de sus alucinaciones con Dios. Aunque todavía hay una incógnita, la cual la madre de Sara pregunta, y es ¿cómo es posible la curación que ha ocurrido anteriormente a las personas? El doctor indica que sería una especie de hipnosis colectiva. Sara, escuchando todo esto, se quiebra en mil pedazos cuando Ben les dice a sus padres que va a morir en pocos días y que no existe una cura. En esta situación de puro dolor para todos, Sara se acerca a su madre y le pide que deje de llorar. La niña simplemente intenta consolar a su madre, diciéndole que estará muy feliz con Dios cuando vaya al cielo. No obstante, ella dice que quiere volver al lago para pedirle a Dios y poder retrasar su hora de irse, al menos un par de años. De repente, Sara se marea cayéndose al suelo, por lo que sus padres se la llevan inmediatamente al hospital. En la siguiente escena, después de que la pequeña logre recuperar la conciencia, Cindy y Dani salen del hospital y llegan a la casa de Sam, donde encuentran al pastor, Mark, Teresa y a sus padres. Teresa les dice a todos que cuando Sara le curó la semana pasada, logró ver una figura espiritual levitando junto a Sara, extendiendo su mano para tocar a los niños que ella tocaba. Después de rezar por ella, Teresa se sintió con mucha paz interior, sanada completamente, y se dio cuenta de que se había curado. Como Sara quería ayudar a las personas, Teresa dice que es su obligación devolverle el favor de alguna manera. Luego Sam revela que con el pastor tienen un plan para realizar el último deseo de Sara de ir al lago. Aunque hacerlo hará infelices a los padres de Sara, Sam quiere hacerlo por el amor a su nieta, y porque cree que el lago tiene poderes mágicos. Él está convencido de que Sara conoce algo que nadie más sabe, y que podría ayudarla. Al oír esto, todos con gran motivación aceptan ayudar a Sara a llegar al lago. Unos días después, una noche, todo el grupo ejecuta su plan engañando a todo el personal del hospital, y a los padres de Sara para sacar a la niña de allí. Una vez que la madre de Teresa y Dani entran en su coche con Sara, le siguen Cindy y Mark. En cuanto Sam recibe un mensaje de su nieto, también se apresura a su coche, acompañado por el pastor. Por mala suerte, un periodista ve a Sara dentro del coche, y se dirige a informar al personal del hospital. Luego, los padres de Sara se sorprenden al ver a Teresa en lugar de su hija, y se dan cuenta de que Sam la ha llevado al lago. Rápidamente salen corriendo hasta su coche para ir hacia el lago. En otro lugar, unos policías empiezan a seguir a Sam y a Dani, porque han excedido el límite de 100 kilómetros por hora. Dani se las arregla para perder a la policía, pero por desgracia, un árbol cae y bloquea la carretera. Y debido a la tormenta, a Dani le cuesta mucho lograr llevar a su hermana hasta el lago. De repente, Bronner viene al rescate y se ofrece a ayudar. Les indica que conoce un atajo, y lleva a Sara con él ya que es lo mínimo que puede hacer por haber salvado a su perro. Bronner y Dani llevan a la niña por turnos, y se dirigen al lago. Por el camino, un lobo les gruñe, pero el perro de Bronner lo aleja. Pronto los tres llegan al lago, y su hermano comienza a rezar en nombre de su hermana. En ese momento también llegan los padres de Sara, los medios de comunicación y varias personas más. Lamentablemente, en medio de la conmoción, Sara fallece, dejando a todos devastados. De repente, una luz blanca muy brillante se remolina sobre el lago y aparece Dios. Sorprendentemente, vemos el alma de Sara separándose de su cuerpo para dirigirse a Dios. Todos están en shock por lo que acaban de ver. Aunque están desolados por la muerte de Sara, también se sienten algo aliviados al verla de la mano de Dios. Cuando termina este milagro, llevan el cuerpo de Sara a casa y la acuestan en la cama. Dani encuentra el dibujo de Sara en el que está sosteniendo la mano de Dios, y se los muestra a todos. Se dan cuenta de que la niña sabía que Dios venía por ella. Poco después, Dani encuentra otro dibujo en el que Sara vuelve del cielo. Al ver esto, todos recuperan la esperanza, y Dani comienza a rezar con todo su corazón. Sus oraciones son finalmente respondidas cuando Sara jadea, y de repente vuelve a la vida. Explica que le dijo a Dios que aún no estaba preparada para estar en el cielo, así que la envió de vuelta para cuidar de su familia. El Dr. Ben, que ha sido testigo de todo lo ocurrido, finalmente empieza a creer en los milagros de Dios. Después, Sara sale al exterior y sorprende a la gente que estaba encendiendo velas tras su muerte, considerándola como una hija de Dios. Aunque todos se arrodillan, Sara les pide que se levanten. Ella menciona que todos deben tener fe en Dios y rezarle para que los ayude. No solo eso, les pide a todos que amen a sus hijos y a las familias que traten de ayudarse mutuamente y de difundir el amor. Dios les ayudará sin duda, porque ama a todo el mundo. Esta historia termina cuando todo el pueblo se encuentra en misa, escuchando al pastor con total fe en Dios. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y… ¡gracias!